Desde 1967 existe un deporte extremo lleno de adrenalina en Ensenada, Baja California. Son cinco días donde autos, motores, camiones y velocidad se dan cita en Baja Mil, un evento que desata pasiones. El máximo evento deportivo de carreras de vehículos todoterreno en la península de Baja California deja una derrama económica de entre 15 y 20 millones de dólares al año, atrae mucho turismo y la gastronomía es uno de sus fuertes. Bueno, el rendimiento es probablemente alrededor de 15 a 20 millones de dólares en rendimiento que viene por este evento solo por este evento cada año. Puede ser más porque no hemos hecho un estudiante que realmente vean el evento en un mes de base porque este evento está pasando por un mes. El evento está pasando por un mes. La gente está trabajando y practicando la carrera, eating en restaurantes, y buying fuel, y staying en hoteles, y buying auto parts, y usando servicios de todo tipo, de todo tipo, de todo tipo, de toda la carrera. Entonces, hay ciudades y ciudades y lugares que probablemente nunca van a tener negocios que van a tener mucho negocio durante el año pasado. Para el próximo año, tenemos la carrera de San Felipe 250, el Baja 500, y el Baja 1000, todos están en el canal ABC Main Network. El Baja 400, que es una nueva carrera para el próximo año, el Baja 400, va a estar en ESPN. Así que tenemos un paquete de televisión para el próximo año. Ahora mismo, este año, esta carrera va a estar en el El Rey Network, con un especial especial de dos horas. Esta es una competición entre hombres contra la naturaleza y topografía del terreno de Baja California. Bueno, tenemos alrededor de 28 a 32 clases que van a participar en la carrera de mañana. La carrera va a pasar por Saturday, así que todos los raceros tienen alrededor de 38 horas para terminar. La carrera es 806 miles long. La carrera va a la Sea de Cortes, hacia la Cia de Cortes, hacia Cocos Corner, y luego hacia el Pacífico, y hacia el Pacífico, y vuelta a Ensenada. Con información de Verónica Torres Lizama, e imágenes de José Luis Leone, Notimex.